Este error que te voy a contar ahora es uno de los que más me molesta y es que aceptamos los rumores como verdades absolutas rumores como sólo pasan los que tienen rosca rumores como venden los cupos rumores de que todos los que pasan es porque compran los cupos existen por montones pero la mayoría de las veces nada de eso es cierto y les quiero contar dos ejemplos puntuales primero, si ha habido denuncias de algunas universidades en las que se les ha demostrado venta de cupos esas universidades no solamente han sido sancionadas sino que han sido intervenidas por instituciones como ASCOFAME que es la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina quienes realizan el proceso de admisión para garantizar la transparencia en otros casos no hay forma de demostrar que haya habido venta de cupos y eso de alguna manera es restarle méritos a quienes de pronto se han preparado adecuadamente y han tenido la posibilidad de superar todas las etapas del proceso y pasar alguna vez tuvimos la oportunidad de que muchos estudiantes de futuros residentes fueran admitidos a una universidad los rumores salieron a la luz diciendo que en futuros residentes vendíamos el examen de admisión y que por eso tantos estudiantes de nosotros lograron pasar nuestra invitación a todas las personas que creían que nosotros vendíamos en el examen era adelante adquiere futuros residentes y mira si nosotros te vendemos el examen o no porque de esa manera les demostramos que simplemente eran rumores que la mayoría de personas que pasaron era porque tenían una preparación adecuada y la verdad me molestó mucho porque les restó méritos a todos esos estudiantes que fui testigo de su preparación, fui testigo del esfuerzo que tuvieron para lograr ese objetivo y ser admitidos a esa universidad entonces a veces es muy fácil echar la culpa a algo externo a culpar que yo no paso es porque otro pasó comprando el cupo y no reconocer los errores que yo estoy cometiendo que yo no pasé porque tal vez no tengo la preparación adecuada tal vez no pasé porque no cumplo con el perfil adecuado para esa especialización en esa universidad y eso es lo que tengo que identificar porque es mucho más fácil responsabilizar por fuera que responsabilizarme yo mismo